¡Hola Gérmenis! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video reacción y en esta ocasión vamos a ver el duelo épico entre dos bots de aljedrez, uno ruso, el blanco, y el otro alemán, el rojo. El rojo iba de blancas, el alemán, y que bueno, se iniciaba con un peón de rey al que el bot del que no he podido saber el nombre, pero sí sé que es alemán, jugaba variante de los cuatro caballos. Estos eventos se realizan en Rusia, esa es la única información que tengo al respecto. Voy a poner un poquitín más chico. Y bueno, también hay varios videos en donde el bot blanco se enfrenta a Vladimir Kramnik, incluso a Dubov también, pero solo sé eso y nada más, no hay mucha info. Y si hay, está en ruso, básicamente. Bueno, la cosa es que se juega una variante de los cuatro caballos bastante pasiva, para decir la verdad, por parte del blanco. Estos bots aquí evidentemente no tienen el libro de aperturas súper maximizado para que tengan una energía bárbara, y están jugando a puro módulo. Una posición en la que el negro regala el peón de E, pero la cosa es que el blanco se va a terminar comiendo el peón de F7. Aquí hay unos cálculos, unas variantes bastante complejas, que no valen la pena señalar. Pero la cosa es que en esta apertura se entregan dos piezas menores, el alfil de C4 y el caballo, por la torre, por el peón y por el peón. Así por el peón de F7, el peón de F5 y la torre de F8. Y bueno, la partida está igualada a esta pareja, es decir, esa torre más dos peones contra el alfil y el caballo, que le ha quedado al negro. Hace una igualdad que es una igualdad dinámica, una igualdad que no es de material, porque el material es completamente desigual. Pero bueno, la partida es pareja. Dama F3 juega aquí el bot de blancas, que es una jugada bastante acertada, intenta desarrollar la dama. Y el negro cambia alfil por caballo, B por C3, le dobla peones, pero es verdad que le trae un peón al centro. Aquí la estrategia que tienen cada uno de los jugadores de estos bots es, bueno, el blanco al tener el centro bastante más robusto por tener peones de más, bueno, los va a intentar movilizar. Pero no se puede adelantar demasiado, ya que las dos piezas que tiene el negro, si las dos piezas menores de más que tiene el negro, podrían atacar a esos peones. Entonces, bueno, por eso es que se hace aquí una jugada como A4, que lo que busca es expandir el flanco de dama y también en algunas posiciones poder traer la torre sin que se te esté cayendo el peón de A2. Aquí el bot blanco, bueno, juega alfil G5 para mejorar las piezas, el negro caballo G5 toca la dama y hay que sacarla, obviamente. Y bueno, aquí se, después del desarrollo del alfil A7, existe la idea de empezar a adelantar los peones y es lo que hace el blanco, hace F4. Les tengo que decir que conozco la partida, ya la vi, no me voy a poner a video reaccionar una partida entre bots, imagínense ir comentándola, es muy duro. Pero bueno, aquí la cosa es que fíjense como el blanco intenta empujar todo ese centro, pero sin irse demasiado de mambo porque también podría generar debilidades adelantar tanto los peones. Y bueno, aquí el blanco va a eliminar el caballo porque el caballo y la torre, bueno, estaban ahí apuntando al peón de A4. Tengo que frenar cada tanto porque imagínense que va rapidísimo la partida, no me da tiempo para ir señalando algunas cuestiones como para ayudarlos a entender qué es lo que está pasando aquí. Si no, queda como un video meramente anecdótico y la cosa es que me parece interesante también que se lleven algún tipo de enseñanza. Si es que dejan enseñanza las partidas entre computadora que tengo alguna que otra duda. Bueno, el peón, fíjense cómo se van adelantando los peones, tiene un centro bastante poderoso el blanco y él va a intentar, fíjense, llevar también el peón de C4 incluso para C5. Aquí, bueno, aquí viene una jugada, este movimiento que hace el blanco, que es un tanto raro porque entrega un peón, pero la idea es que si D por C5 va a venir E5 empujando mucho los peones centrales y restringiendo las piezas menores en ese adelantamiento. Es por eso que el negro no lo acepta a ese sacrificio de peón. Y aquí sigue avanzando, es increíble la dinámica que tiene el blanco. Que entrega el peón, luego de peón por, peón por, hay un pequeño golpe táctico que impide, fíjense, después de D por C6. Y si al fil por C6, el pequeño golpe táctico es que si al fil por C6 da más C4 jaque, sería un ataque doble, se perdería al fil. Obviamente esto el bot lo ve hacia el fil C8. F5, restringe la acción del al fil. Y acá una jugada de máquina, pero extremo, caballo F4 en vez de caballo F5. No se podía comer, fíjense, no se puede comer torre por F4 porque se te está cayendo la torre que está en A1. Este es el presidente de la FIDE. No me acuerdo el apellido, un apellido medio raro, pero es el presidente de la FIDE. Bueno, jaque, juega el bot y rey H1. Fíjense de qué manera tan sofisticada se está comiendo el peón de E4 luego de torre por E4. Tuvo que meter caballo F4, dama D4, jaque y después torre por E4. Increíble. Pero esto permite un contrajuego brutal del blanco. Que es este jaque y luego la dama a B8 clavando la torre. Perdón, clavando ya no sé ni lo que digo, no es la torre, el al fil. Y que es terrible esta posición porque no podés hacer torre E8 porque sencillamente viene torre por F4. Esta es una posición que podríamos estar una hora analizándola y no llegaríamos a acabarla. Obviamente esto es una bi-reacción. Pretende entretenimiento, aunque también conocimiento. Pero bueno, acá la cosa es que se hace una jugada fantástica, increíble. Qué caballo por G2 alucinante es ver el poder brutal de cálculo del negro que le entrega el alfil y encima también le entrega el caballo. Es una locura. El blanco acepta ese reto. Se come el alfil con jaque. Y luego de rey F7, acá te quiero ver. Acá te quiero ver jugando esta posición de blancas. Ya que si te comes rey por caballo, básicamente te dan jaque mate con un ataque descubierto de torre E2. Que te amenaza con la dama, el rey con la torre también. Y está entrando la dama y la torre dándote mate. Pero aquí, bueno, vamos a ver cómo soluciona esto el blanco que parecería ser que está perdido. Maniobra fantástica. Dama B7 que tiene una idea defensiva brutal. Primero torre F3 bloqueando la acción de la dama de la torre. Y la dama en B7 es una jugada increíble. Porque plantea el movimiento dama B3 que clavaría la dama contraria. Una locura de la forma en que se defiende. Caballo C4 desclavando a esa dama. Pero dama D3 amenazando nuevamente el cambio de damas. Y sigue defendiendo a la torre de F3. Aquí, dama por C6. Hay que decir que el blanco tiene una calidad de más. Pero el rey en pelotas. Las tres piezas blancas juegan muy bien. Pero el blanco tiene una torre por un caballo. Y un peón de menos, es verdad. Rey H1. Rey F6. Jugada rara. Pero que en realidad si uno profundiza es lógica porque quiere comerse el peón de F5. Y decide ya tener dos peones y el caballo. Justamente el blanco lo quiere evitar. Y va a hacer el movimiento de torre F1 defendiendo. Y torre E3 busca el cambio de torres. ¿Para qué? Para que luego del cambio de torres el caballo pueda venir a la casilla E3. Eso es lo que sucedió. Y desde E3, fíjense que va a tocar también el peón de F5. Esa es un poco la idea. Y esto es increíble porque luego de sacar las cuentas, de hacer todos los cálculos. La posición más o menos está igualada. Son torre contra caballo. Pero el negro tiene dos peones también además del caballo. Y eso más o menos empareja el asunto. Aunque es verdad que le queda muy poco tiempo al blanco. Le quedan solo 4 segundos, 3. Y vamos a ver si llega a completar, no llega a completar el movimiento. Y se queda sin tiempo. En una posición igualada. Como les decía, la torre contra el caballo es verdad que tiene ventaja. Pero el negro tiene dos peones además de ese caballo. Entonces por eso se iguala la cosa. Bueno, esto fue una pena que el blanco tenga una derrota de esa manera. Por una cuestión más bien mecánica, diría. No ajedrecística. Pero bueno, en el ajedrez el tiempo es una pieza además. Es una herramienta más. Y hasta entre computadoras esto se da así. Gérmenes, espero que les haya encantado este video. Si llegaste hasta acá, no olvides darle un likeazo. Suscribirte si te gusta el contenido. Yo supongo que sí, porque si llegaste hasta acá es que te gustó. Y bueno, nada más. Comentar también, creo que no te lo dije. Comentar lo que te pareció. Y bueno, ahora sí, Gérmen. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!